Tiempo que no veía este bastión histórico, bastión del Carmen tan colmado de público y a pesar de que hay bastante frío acá adentro tan cálido. Porque realmente esta primera experiencia laboral para los muchachos en un país que hoy enfrenta dificultades de inserción en el mercado de trabajo es, a mi juicio, o tiene una significación muy especial. Y todos los que trabajamos en la Intendencia, en las más diversas funciones apreciamos el aporte que hacen los muchachos con su trabajo. Ustedes no se imaginan cuántas veces mi secretario y yo recibimos directores que nos piden dejar que siga este muchacho o esta muchacha prestando funciones porque es fundamental lo que está haciendo en la oficina, en las distintas dependencias, como peón, como administrativo. Es decir, es no sólo para ellos una experiencia enriquecedora, sino también lo es para el órgano público e intendencia de Colombia. Porque muchas veces superan hasta los funcionarios de carrera, a veces ponen un entusiasmo y un talento y una colaboración así sin límites que nosotros realmente lo apreciamos. Y por eso yo que inicié esta experiencia por un lejano año 1995, creo que quienes ideamos esto teníamos razón, porque ha resultado una experiencia realmente extraordinaria. Así que yo por eso les quiero agradecer en nombre del pueblo de Colonia, que en definitiva es el destinatario de las acciones de la Intendencia, lo que han trabajado, lo que han dado, lo que auguramos para ustedes. Es decir, y es importantísimo también la colaboración de las empresas que luego le van a dar un empleo estable. Y creo que eso es fundamental. La interrelación que tiene que haber entre el sector empresarial, el empresario privado, los organismos públicos, para entre todos, es decir, darle a los muchachos las mejores posibilidades de desarrollo que deben tener en su vida. Porque después juntarán su familia, abrirán nuevos horizontes. Y creo que estas experiencias laborales, como las educativas, son muy buenas. Y el Uruguay de hoy, vaya si necesita buenas experiencias educativas y buenas experiencias primeras laborales. En un país que hoy sentimos hablar a veces, lamentablemente, de que tenemos esos chicos que no estudian ni trabajan, que a veces un poco se les llama niní. Y da tristeza, es decir, tener que ver que en el Uruguay existen estas cosas. Entonces me parece que multiplicar este tipo de programas, consolidar una cultura del trabajo, eso que hizo tan diferente al departamento de Colonia, es una tarea, a nuestro juicio, sagrada. Y vamos a continuar en eso. Y creo que con el apoyo incluso de todos sus padres y sus familias, que hoy están acá acompañando a los muchachos, vamos a seguir superando y creo que tenemos que continuar con estas experiencias para construir y conservar el Uruguay que todos queremos. Así que, muchachos, los que trabajaron y hoy se van, muchas gracias por lo que hicieron. Y los que hoy ingresan, bienvenidos a este mundo del trabajo de la Intendencia de Colonia, que espero que les sirva para forjar un futuro mucho mejor para todos. Muchas gracias.